¿Qué es el plan perverso que encabeza Freddy Bernal? Esa es de primera mano que durante la pandemia el presidente Duque ha generado un plan de atención para los venezolanos ha repartido más de 200.000 mercados a las familias más vulnerables en territorio colombiano, pero esto no es suficiente. Sabemos de decenas de miles de venezolanos que han tenido que salir caminando de Perú, de Ecuador y que hoy están en territorio colombiano, de decenas de venezolanos que han sido desalojados de su casa por no poder pagar el arriendo porque no pueden trabajar en las calles porque la pandemia se los limita y se los impide. Es por eso que solicitamos a Naciones Unidas, a su oficina de ANUR en Colombia, la urgente necesidad de aperturar albergues en Rumichaca, en Cali, en Bogotá, en Bucaramanga y en la frontera para darle techo, seguridad y abrigo a los venezolanos. ¿Y para qué? La dictadura de Venezuela, el narco régimen de Venezuela, no utilice la necesidad y el hambre del pueblo venezolano que está en la calle hoy en Colombia para generar inestabilidad. Porque ese es el plan de Freddy Bernal y de Maduro cuando cierra el paso por Apure, por la Guajira y por el Táxila para que los venezolanos puedan ingresar a territorio. Por la necesidad de tener un techo libre para poder dormir y pasar la pandemia. Es por eso que alertamos a los organismos de seguridad de Colombia, el plan perverso que está queriendo usar Freddy Bernal y la dictadura de Maduro para generar inestabilidad usando el hambre y generar caos en Colombia. Y la solicitud muy respetuosa, casi que rogándole y suplicándole a Naciones Unidas que aperture albergues para los venezolanos que están en condición muy vulnerable en las calles durante la pandemia en territorio colombiano. ¡Gracias!